Un wiki wiki Paca, taca, taca, dale Tabla, tabla, ahí, esa gaza pide tabla Hey, dale tabla Tabla, tabla, ahí, esa gaza pide tabla Tabla, tabla, ahí, esa gaza pide tabla Hey, dale tabla, tabla, ahí, esa gaza pide tabla Hey, dale tabla Hey, dale tabla Hey, dale tabla Cabeza Oye, el menehito evolucion Oye, el menehito evolucion Mami, tu che no menehito Oye, el menehito evolucion Música Pétele, 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 pétele Es lo que tú quieres Es lo que tú quieres Cabeza Cabeza, cabeza